Según diversas organizaciones, a nivel internacional se reportan más de 80.000 casos al año de abuso sexual a los niños y niñas, pero el número de casos que no se reporta es aún mayor, ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que les pasó y el proceso legal para validar un episodio es difícil. El problema debe de ser identificado, debe de ponerse fin al abuso y el niño debe de recibir ayuda profesional. El daño emocional y psicológico a largo plazo debido al abuso sexual puede ser devastador para el menor. La pregunta es, ¿cómo prevenimos estas situaciones en los niños y niñas? Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela por ese reporte de introducción a nuestro tema del día de hoy, ¿cómo prevenir el abuso sexual en niños? Para ello se encuentra con nosotros nuestra especialista de Niñez en Acción, la doctora Nicole Mendoza de Clínica Profamiliar. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Este es un tema bastante complicado, los padres de familia siempre estamos preocupados por cómo prevenir que nuestros hijos sean víctimas de todo tipo de violencia y cuando se trata de violencia sexual pues todavía nos preocupa un poco más. Bienvenidos, gracias. Buenos días, Michelle. Sí, como usted muy bien lo dice, es un tema bien complejo, ¿verdad? Y muy importante en este momento para todos los padres y las madres de familia. Cuando hablamos de abuso sexual, Michelle, nos estamos refiriendo a toda conducta sexual que vaya en contra de un niño o de una niña, ¿verdad? Estamos hablando del abuso sexual infantil en este caso y nos referimos, por ejemplo, cuando se le tocan los genitales a un niño o a una niña o parte de su cuerpecito. Cuando se le obliga también al niño y a la niña a tocar los genitales del abusador. Ahora, hay que aclarar y explicar que abuso sexual no es lo mismo que violación. Así es. Porque las personas tienden a confundir los conceptos. Sí, lo que pasa es que el abuso sexual estamos hablando de tocar, de manosear, de exhibir al niño a pornografías, puede ser películas, revistas, fotos, etcétera. Y cuando hablamos de violación, estamos refiriéndonos específicamente a penetración, que puede ser con el pene, puede ser lengua, puede ser dedo, puede ser cualquier objeto. Esa es la diferencia entre abuso sexual y violación. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el abuso sexual? Los niños, por ejemplo, en edad escolar, es donde uno creería están mayormente expuestos. También hay muchos estudios que han referido o que reflejan que los niños también están sufriendo abusos sexuales en los ámbitos privados por las personas más cercanas. Pero, ¿cómo evitamos? ¿Cómo podemos saber cuándo estos niños están en riesgo? Bueno, me hizo dos preguntas. Uno, ¿cómo poderlo prevenir y cómo saber que los niños están en riesgo? Voy a contestar la primera. Y es una muy buena pregunta, Michelle, porque decimos, ¿será que se puede prevenir el abuso sexual? Sí, podemos hacer muchas cosas. Los padres y las madres de familia debemos estar involucrados en todas las actividades que realizan nuestros niños, ser parte de ellas, saber con quién pasa tiempo este niño, con quién juega, si es un niño muy pequeño en etapa o en la edad de las actividades lúdicas, con quién se hace acompañar en el colegio sin interrogatorio, preguntarle cómo pasó tu día, con quién jugaste, qué hiciste. Entonces, ahí te vas dando cuenta qué es lo que está pasando con tu niño. Hablar de educación sexual, eso es prevención de abuso sexual también. Cuando hablamos de educación sexual, científica con terminología sencillita. Si hablamos del autocuido de su cuerpecito, eso es prevención de abuso sexual. Por ejemplo, al iniciar el año escolar, por ejemplo, recordarle al niño o a la niña que nadie debe de tocar tu cuerpo, que nadie, ni compañeritos, ni profesores, ni directores tienen autoridad para hacerlo. Permanentemente, Michelle, no solamente cuando van a iniciar el año escolar. En todo momento hay que explicar al niño lo que usted está enfocando. Nadie debe de tocar su cuerpecito, a menos que sea mamá que lo va a bañar, por ejemplo. Pero alguien que no es mamá y que no te va a bañar, no te debe tocar tu cuerpecito sin estarle diciendo el niño también como una amenaza. Porque a veces se le dice al niño, mira, si te dejas tocar, ya sabes que aquí vengo y yo te pego. Entonces, eso va a crear miedos y temores. Lo que yo acostumbro hacer es explicarle que los adultos, porque generalmente se ha escuchado que los adultos amenazan a los niños con hacer daño a la familia. Y entonces es importante también que los padres de familia sepan y le dejen bien claro a los niños que ningún adulto va a hacerle daño a tu familia, que tenés que confiar en que nosotros te vamos a proteger a vos y no viceversa. Exactamente. Y eso que usted está enfocando es prevención de abuso sexual también. Generalmente los casos de abuso sexual se dan con personas conocidas, Michelle, familiares, vecinos, amigos y a veces hasta de los propios padres. Tenemos que decirlo a veces, ¿verdad? No estamos generalizando con esto. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Dónde están nuestros hijos? A veces estamos en actividades familiares, recreativas y descuidamos tal vez a nuestro hijo. Y eso, mire, Michelle, puede pasar en cuestión de segundo, en cuestión de minuto. No necesitamos que nuestros niños se queden una, dos, tres horas solo para que pueda pasar un abuso sexual. Para ir finalizando, doctora, cuando el niño está empezando a sufrir este tipo de abuso sexual, ¿hay cambios en la personalidad del niño que podríamos intuir que están siendo víctimas de violencia? Esa es una muy buena pregunta. Recordemos que en las primeras etapas de vida todavía la personalidad no está totalmente desarrollada, está en ese proceso de desarrollo. Entonces, donde vamos a tener los cambios son en las conductas, en el comportamiento de los niños. Por ejemplo, se puede alterar el patrón del sueño, el patrón alimenticio, puede haber tristeza, puede haber retraimiento. Déjeme decirle, Michelle, que en mi caso personal, en tantos años que llevo practicando la psicología, me he encontrado con niños que han sido víctimas de abuso y que llegan muy tranquilos a la consulta. Entonces, eso se hace mucho más complejo porque lo que vos esperas es ver un niño triste, llorando, aislado, que no juega, que no va a dibujar, que no va a colorear. Y a veces no es así. Va a depender de las características de cada niño, cómo va a reaccionar ante el abuso sexual. ¿Hay cambios físicos? Sí, podría haber cambio físico. Por eso mencionábamos los patrones del sueño. Ese es un cambio físico. La alimentación es un cambio físico. La tristeza es emocional y también es física porque ves un niño retraído. Pueden haber cefalea. Hay que estar muy atento, en realidad, para ver esos cambios abruptos y repentinos. Tienen que ser abruptos y repentinos. No necesariamente aquel niño que deja de comer o está comiendo más es víctima de abuso sexual. Eso también lo tenemos que aclarar. O aquel niño que está siendo víctima de pesadilla o que tiene terror nocturno, también. No, no. Tenemos que revisar con mucho cuidado y con mucho tacto qué es lo que está pasando con el niño, porque no todo es abuso sexual. Cuando los niños son menores, que me decía usted, hay edades en las que todavía no está formado por completo el carácter de los niños. ¿Se puede detectar de alguna manera que están siendo víctimas de este tipo de abuso? Por eso le decía que es bien complejo y necesitamos hacer un trabajo bien exhaustivo. Y es algo que nosotros explicamos desde la psicología. No basta una consulta, dos consultas, tres. Necesitamos dar un seguimiento. Es un proceso psicológico. Lo que pasa es que a veces creemos que en una sola consulta o en tres consultas vamos a tener todo el cuadro rayado, por decirlo así. Por ejemplo, los niños o las niñas, cuando venga a su victimario, a la persona que está cometiendo abuso y hay rechazo, ¿podríamos interpretarlo como un...? Mire qué interesante lo que usted me está preguntando, porque ese es un signo de alerta. Cuando el niño se aísla de aquella persona que antes se acercaba y comienza a presentar esa apatía, esa resistencia, tenemos que estar pendiente. ¿Por qué el niño se está alejando? Porque es un signo de alerta. Sin embargo, me he encontrado con algunas niñas y niños que van, aunque esté ahí su abusador, su agresor, los niños por naturaleza, porque los niños a veces por sus actividades lúdicas y ahí están otros niños, siguen visitando la casa o el lugar donde está su agresor. Entonces, bien complejo. Se necesita mucho tacto y mucho cuidado para analizarlo. ¿Recomendaciones para las familias, para las madres de familia que tienen niños pequeños que podrían estar en riesgo? Estar muy atento a los cambios abruptos de sus niños y de sus niñas. La familia debe y tiene que ser el núcleo protector de todo niño, de toda niña y de todo adolescente. Por lo tanto, es ahí donde los padres de familia tienen que centrarse en el cuido de ellos, no dejar a los niños solos. Esa es una bomba de tiempo, Michelle, y siempre lo digo cuando me toca abordar estos temas. Si dejamos a nuestros niños solos, todo puede pasar. Por lo tanto, hay que dejarlo al cuido de un adulto adecuado, porque a veces lo dejamos al cuido de un adulto, pero está enfermo. Entonces, este señor, esta señora no va a poder cuidar adecuadamente a un menor. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Nicole, de la Clínica Profamilia, por esas recomendaciones. Es importante también a los padres de familia recordarles hablar de estos temas con los niños para que ellos también puedan ir tomando conciencia de sus derechos. Ahora yo le doy traslado a Daniela Rodríguez Morazán, que ella se encuentra muy bien acompañada y tiene mucha más información para ustedes.